Estamos con un retraso que tiene que ver con la paritaria que cerró el año pasado, hasta ahora un 30% de aumento frente a un 47,5% que es lo que está establecido como cifra oficial del INDEC de inflación para el periodo de febrero a febrero. Estamos reclamando entonces una recomposición salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado y que frente al 30% de inflación estimado nos ponga al día y impida que sigamos perdiendo el poder adquisitivo. Por eso reclamamos un 30% más, además de lo perdido, y una cláusula gatillo para que si la inflación se dispara, nuestros salarios no sigan quedando atrasados. ¿Qué va a pasar con el comienzo de clases? Bueno, ojalá que podamos resolver esto antes de la fecha de inicio de clases. Lamentablemente el gobierno está dilatando, como hizo el año pasado, el cierre de la paritaria del 2018. El año pasado terminamos resolviendo el inicio de la paritaria ya en el segundo semestre con 4 o 5 meses de atraso. Ahora estamos terminando febrero, cuando debería haber terminado la paritaria, el gobierno ya planteó una reunión para cerrar el ciclo 2018 recién a fines de marzo y ya nosotros el primero de marzo tendríamos que estar discutiendo paritaria 2019. En este sentido, ayer nuestra federación resolvió adherir al paro nacional que están convocando los docentes de todo el resto del sistema educativo para el 6 y el 7 de marzo, adherir también al paro internacional de mujeres para el 8 de marzo y discutir para el inicio de clases, para fin de mes, para fines de marzo, una propuesta unificada de conjunto de todos los docentes con una evaluación permanente, pero bueno, tenemos expectativas que ojalá podamos resolver esto antes de tener que llegar a esa situación. O sea, es una situación bastante dramática que tiene que ver con el recorte presupuestario y hay que tener en cuenta que el Estado Nacional está gastando por día, por día, un presupuesto como el de la Universidad de San Luis solo para pagar intereses y amortizaciones de la deuda externa ilegítima y fraudulenta.